Música Se viene tiempo lindo en todos los sentidos Dejemos el abrigo y los pesares quietos La música bien alta, que suenen las sirenas Que vienen nuevas buenas, alegrarnos las almas Se viene tiempo lindo Se viene tiempo lindo, habrá sido pasado Hagamos un asado, tomémonos un vino La leña que ya quema, dirá que estamos vivos Avivará el latido y se llevará la pena Se viene tiempo lindo Se viene tiempo lindo Música Se viene tiempo lindo, rompamos otra lanza Usemos la balanza que decante el equilibrio Empiece aquí y ahora, vayámonos de viaje No admita más demora que no sobre el equipaje Con todos mis respetos Me deja el jardín quieto Y salgamos Hasta que vuelva el frío Se viene tiempo lindo, se viene tiempo lindo Música 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 Música